La semana pasada le tocó a Pere Pons dar la cara. Un chico de la casa, que siente el Girona y todo lo que rodea al club como suyo. Hablaba pocos días antes del doloroso tropiezo ante el Huesca, el colista de la Liga. También inesperado, al menos en Montelibre, donde se habían depositado muchas esperanzas en ese partido. Ahora ya son 10 las jornadas sin ganar y las sensaciones no son buenas. Para transmitir cierta calma en el entorno y a su vez volver a entonar el mea culpa, ha hablado esta tarde Alex Granel. Aprovechando la presentación del campus de fútbol de verano que lleva su nombre, ha abordado la actualidad del club. Ha ofrecido su punto de vista Granel de Eusebio y de su cuerpo técnico, cuestionados por el entorno tras los malos resultados. Para el futbolista no hay ninguna duda. Es el mejor cuerpo técnico posible para revertir esta situación. No hay grandes trayectos. No hay muchas historias en detrás para permitirnos el lujo de perder la categoría. Los antecedentes me hacen ser optimista y creo que competiremos como no lo hemos hecho en las últimas jornadas. Su campus calienta motores El Coyel acogerá, del 23 al 29 de junio, la segunda edición del campus de fútbol Alex Granel con el objetivo de alcanzar el centenar de participantes. El Coyel.